Hola queridísimos amigos, soy una de las habitantes de St. Mary Mead, un pequeño pueblecito de Inglaterra, Miss Marple para muchos o Juana para otros. No me pregunten cómo lo hago, pero siempre acabo metida en casos de investigación de asesinatos, los más crueles y despiadados. Aquí, en mi pequeño pueblo, un poco de té. Aunque algunos dicen que no sé nada de la vida, saben de sobra que estoy al corriente de cuánto sucede en St. Mary Mead. Vamos, no me digan que no tienen algún vecino cotilla y chismoso que se me parezca. En verdad yo solo velo por el jardín de los demás. Bueno, quizás a veces observo con prismáticos a los pájaros. Es muy entretenido y más cuando eres una solterona de edad indefinida, sin nada que hacer durante todo el día. Pero es entonces cuando ocurre lo inesperado. ¡Santo cielo! La de cosas que he podido ver, la de casos que he podido resolver, sin ayuda de esos detectives incompetentes que solo incordian y nunca dan con la solución. La clave de mi perspicacia no es solo la afición de espiar desde mi jardín todo cuanto acontece en la calle. También hay que esperar siempre lo peor de los demás. Piensa mal y acertarás. ¿No te lo dijo tu abuela? Además, con los años he aprendido mucho sobre la naturaleza humana. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Unas conductas te recuerdan a otras que ya hayas visto anteriormente y... Comienzas a enlazar hasta llegar a la conclusión. Y les diré una cosa. La gente es igual en todos lados. Y si no pregunten a mi amigo Hércules Poirot, juntos hemos resuelto los casos más descabellados de las novelas policiales de Agatha Christie. Escritora y amante de Sherlock Holmes y de los relatos detectivescos. Hasta ella misma acabó desapareciendo y miles de agentes de policía salieron en su búsqueda. Sus novelas acabaron apoderándose de ella. Apareció viva, pero jamás se confesó las razones de su extraña desaparición, naciendo de su propia biografía un gran misterio. Muerte en la Vicaría, El tren de las 4.50 y Misterio en el Caribe son algunas de las obras donde aparezco, pero hay muchas más. Y si son amantes del enigma, deben leerlos todos. Y ahora os debo dejar que hay un vecino nuevo que ha llegado al pueblo que no me gusta un pelo. Tiene unos andares muy extraños y me mira mal. Hasta pronto, queridos. No se olviden de leer y no se fíen de nadie. Las apariencias engañan.